Negro caro No es lo mismo no Ellos tocan bueno si Pero el swing No lo puedo creer que hoy estás tomando Que raro que lloras por mi Me extraña porque ayer decías Que yo no era hombre para ti Me sorprendes que hoy me estés pensando Después que me rompiste el corazón Y es muy tarde mis heridas se sanaron No valoraste mi amor No valoraste mi amor No te quiero ni ver Ayer me despreciaste Ayer me quieres tener No valoraste mi amor No te quiero ni ver No me busques ni me llames Olvídate de mi No te quiero mas Ya no estoy en ti No valoraste mi amor Llávete de mi Ay Ay Negro caro No es lo mismo no Morango en tacar Ellos tocan bueno si pero Pero el swing ta si Y le di una bloqueada Para que me llames Si mames Antonio Quesada Oye que sweet Ya saben quien soy Vaya Comprendiste que el amor que se va No vuelve Ya perdiste la oportunidad De que yo te quita el frío en las noches Abrilando tu piel Y me dicen que la amarga que tu tienes Es por mi Ay 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 No valoraste mi amor No te quiero ni ver Ayer me despreciaste Y me quieres tener No valoraste mi amor No te quiero ni ver No me busques ni me llames Olvídate de mi No te quiero más No te quiero más Ya no estoy en ti No valoraste mi amor Llávete de mi Ay 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 Cabo Vaya No valoraste mi amor No te quiero ni ver Ayer me despreciaste Me quieres tener No valoraste mi amor No te quiero ni ver No me busques ni me llames Olvídate de mi No te quiero más Ya no estoy en ti No valoraste mi amor Ya vete de mi Ay 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 Vámonos 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 Pero la guitarra del negro Dices ¿A dónde es que sea? Oye que su hijo Bueno bien Vámonos 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 Gracias por ver el video